bienvenidos a viajando un poco yo soy romina yo soy adrián y suscríbete y dale like antes de seguir mostrándoles imágenes de la casona nos ocurrió esto cuando queríamos volver a la ruta bueno seguimos amigos recorriendo un poco este bosque que es gigantesco la verdad que no sé si me animaría a caminar por aquí de noche muchos caminos y mucha mucha vegetación cartelitos de salvemos el planeta no arrojar basura y así siguen los caminos esto es un laberinto amigos la verdad asusta un poco es un poco y y y No, no, no. Acá tenemos una entrada, un acceso, así que vamos a entrar para estar más cerquita de esta hermosa casona del Parque Iraola Pereira. Amigos, si se me escucha mal, un poquito mal es porque estoy usando tapabocas. Miren, me parece, si no me equivoco, esto es una orquídea. Mirá qué bonita. Increíble la cantidad de vegetación que hay en esta zona. Sí. La verdad que acá es para venir de noche, Adrián. Sí, es un poco tétrico todo esto. Increíble, ¿no? La verdad que tiene todo, parece un misterio. Increíble, estamos viendo acá, estamos viendo acá esta zona. Hay muchos cables tirados, las ventanas rotas. Sí, ¿no? Está más dejado de este lado. Sí, sí, pero no sabemos si irá alguien, ¿no? Porque mira, hay partes que están ventanas abiertas, es como media, como que está con la, está como para que podamos ver, ¿no? Lo que será, ¿no? Lo que hay adentro. Lo que hay adentro. Esta zona está custodiada ahí por... Sí, en la entrada, si hay una persona de vigilancia, no sé si corresponde a la policía o es una seguridad privada, claro. No sabemos. Bueno, ¿cómo vamos? Hoy primero un día de investigación, intentamos ver, nos lo encontramos acá en mitad de camino y la verdad que está muy bueno. Es decir, estamos... como que a nosotros nos gustó esta cuestión de que parece que esconde esta casona varios misterios y bueno, no sé, cantaría investigar un poco más o venir de noche. Sí, sí, sí. Es más complicado. No sé si veníamos de noche, pero no sé. Teníamos que animarnos, no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Se animarían a venir acá? Nos da muchos likes, venimos de noche. ¿Te animás? Ay, me está asustando. Bueno, tiene que tener muchos likes para que digamos, bueno, nos animamos y venimos. No te olvides de suscribirte y darle like. 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 Bueno, estoy acá como las princesas en un pequeño marcón. Vámonos, vamos de comienzo. Sigamos. Bueno, acá le dimos la vuelta Con el casco O casona Y las palmeras ¿Qué hay? Espero que les haya gustado el video Y bueno, vamos a seguir hasta donde podemos ir caminando Antes de que se ponga el sol Mil likes Y vamos de noche Podemos bajar y podemos ver, ¿no? La capilla de Santo Elegio Mirá que bonita Mirá Bueno, a ver si llegamos un poquito por acá Bueno, a ver si llegamos un poquito por acá Gracias.